Yo sé que hay en España tierras que son maravillas Pero para los riojanos es la rioja su alegría Cuando suena un paso doble o una jota tan bravía La sangre hierve en las venas y cantan con alegría Qué bonita es la rioja, es bonita sin igual Qué bonita es la rioja, no logroño capital Qué bonita sus mujeres y sus campos y viñedos Qué bonita, qué bonita, qué bonita que es mi tierra Rioja bendita Ánimo, ánimo San Fermín en Pamplona, de sus fiestas el patrón San Bernabé y San Mateo, de la rioja el corazón La Virgen de Balvanera, que adoramos con pasión Patrona de nuestra tierra, le pido su bendición Qué bonita es la rioja, es bonita sin igual Qué bonita es la rioja, no logroño capital Qué bonita sus mujeres y sus campos y viñedos Qué bonita, qué bonita, qué bonita que es mi tierra Rioja bendita Rioja bendita Qué bonita, qué bonita, qué bonita que es mi tierra Y sus campos y viñedos Qué bonita, qué bonita, qué bonita que es mi tierra Río Jarembito Sí, señor